para terminar nuestro proyecto lo que nos hace falta es poder editar también la imagen de contacto que tenemos podemos ya como lo hemos manejado podemos hacer clic sobre la imagen de contacto y escoger otra imagen para cambiar con esto entonces en nuestro main controller vamos a hacer el llamado a nuestra variable file como ya lo hemos hecho anteriormente para crearla que va a ser referencia a nuestro contacto esto vamos a seleccionar en la posición 0 que efectivamente está cargando el archivo entonces debemos verificar porque si el usuario no decide cambiar la foto de perfil pues no debe hacer la actualización de la foto del perfil y almacenarla en la base de datos o en el firebase storage sino que debería ser el trabajo sin necesidad de actualizar la foto del perfil entonces vamos a colocar un if en el caso de que no haya archivo y en el caso de que si vaya a ver archivo entonces que vamos a copiar vamos a manejar en todo este este código que estamos trabajando aquí que hemos verificado lo debemos trabajar en el caso de que no haya archivo vamos a organizar el código muy bien y en el caso de que si se vaya a manejar un archivo debemos crear nuestra referencia al storage entonces en el caso de que si haya vamos a crear nuestro storage que la referencia como lo habíamos manejado es donde estamos almacenando nuestras fotos de perfil y en contact controller pues tenemos donde estamos almacenando esta referencia entonces vamos a colocarla para esto las red vamos a copiar es toda esta función en nuestro main controller entonces vamos a reemplazarla y ya estamos haciendo referencia donde estamos almacenando nuestros datos aquí en vez de new contact kit sería contact kit ya lo tenemos seguido de esto vamos a colocar nuestro flow task d punto con esto vamos a poder cargar directamente la información de download url, vamos a crear otra función donde vamos a llamar directamente al url, vamos a dar par download url hacer="uploadTask.snapshot.download.url ya teniendo esto, para este caso debemos entonces cargar nuestro contact data ya lo estamos cargando y en lugar de contact photo iría nuestro download url por último entonces terminaríamos después del contact data con la actualización de los datos esta información de acá ya no la necesitamos y vamos a verificar de que haya quedado correctamente estructurado nuestro código vamos a actualizar y efectivamente nos muestra que hay un error porque no está cargando la información y se debe algún error directamente en el código, nos dice que revisemos en main controller en la línea 105 vamos a verificar usualmente puede ser por algún punto y coma que hayamos omitido acá tenemos el del bar contacto, el de update este sería el del data interface el de la función y con este creo que este nos hace este lo colocamos de más y debemos omitirlo con esto tenemos acá nuestro else ya está cargando la información vamos a verificar actualizamos y ya está cambiando entonces vamos a hacer la prueba de que efectivamente nos actualice las imágenes vamos a seleccionar vamos a seleccionar la imagen de crank y vamos a dar a actualizar nos está arrojando otro error y nos dice can not read property files of undefined en el main en el main el input file se llama contact file vamos a copiar y a verificar que efectivamente esté bien escrito muy bien acá tenemos contacto file y es contact file vamos a actualizar de nuevo editar seleccionar crank vamos a actualizar la imagen le hicimos clic pero al parecer no estaba funcionando entonces vamos a verificar que puede estar pasando vamos a cancelar actualizamos vamos a verificar si al cambiar la otra información si lo está haciendo vamos a actualizar y nos está arrojando un error nos está mostrando un error y nos dice que al parecer hay un problema con un dato que no está definido entonces vamos a verificarlo vamos a revisar de nuevo nuestro código tenemos el par file esta parte lo está haciendo en el caso de que no tengamos estos datos tenemos el contact data contact y contact foto y debería actualizar directamente nuestros datos vamos a verificar entonces al parecer en el caso de que este contact foto no le estamos diciendo que sea nulo entonces por eso no nos lo está cargando nos está dejando nos está tratando de llamar un contact foto el cual no existe y por ende no nos permite actualizar nuestra imagen entonces vamos a revisar este caso y vamos a colocar acá inmediatamente después del file vamos a decir con el if a verificar hacer esta verificación si contact foto es indefinido y o contact foto está nulo entonces que debe colocar y debemos decir acá no en nuestro scope sino el contact foto la variable y contact foto debe ser igual a nulo si no esta variable y contact foto debe ser igual a contact foto vamos a verificar vamos a cambiar primero antes de sin cargar la foto vamos a actualizar los datos vamos a dar actualizar ya cambiaron los datos y ahora debemos verificar que se esté almacenando nuestra foto entonces vamos a verificar hacer clic colocamos a crank y vamos a hacer clic en actualizar no está reaccionando entonces debemos tener un error ya en la segunda parte de nuestro código entonces ya verificamos esto debe ser ahora en este else y vamos a verificar que puede estar sucediendo muy bien aquí tenemos un error acá deberíamos llamar nuestro firebase punto storage y con esto ya no debería llamar a nuestra referencia directamente en firebase vamos a actualizar vamos a verificar y actualizamos la información aún no se está presentando vamos a mostrar el error en el caso de que no esté presentándose nos esté actualizando nuestra url vamos a colocar la función del error vamos a colocar un console.log del error para poderlo visualizar actualizamos verificamos hacemos clic en actualizar y efectivamente ya está trabajando nuestro programa al parecer nos hacía falta solamente colocar la función del error para que pudiera trabajar bien el programa entonces nos damos cuenta de que ya estamos trabajando actualizando nuestros datos vamos a actualizar este dato de Rafael está acá Rafael Rafael 2 vamos a colocar otro número no vamos a cambiar la imagen y vamos a dar actualizar muy bien ya está actualizando está trabajando correctamente por último vamos a verificar con Mike entonces vamos a cambiar solamente la imagen actualizamos y ya está funcionando correctamente nuestro filtro está funcionando correctamente el crear usuarios está funcionando correctamente el manejar el perfil de nuestros usuarios está trabajando correctamente y los invito a que continúen mejorando este proyecto a que continúen trabajando en él para perfeccionar muchos más detalles y puedan aplicar estos conceptos de Firebase en sus proyectos personales y de desarrollo web a los i y y y y y y la